Gracias El grito de las románticas esta noche puede ser Las románticas de Pablo Díaz, ¿dónde están? Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que exista Y te amo Y te amo Y te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a vivir Y el grito de las románticas esta noche El grito para el señor Pablo Díaz esta noche Y tus ojos me sonríen cansados Luminosos Luminosos Mientras busco tus labios Mis palabras Mis palabras Mi mundo Mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo Te amo cuando tú nublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales Regalándose sensaciones A quien he amado Quien me han venido No lo recuerdo ya Yo quiero decir Que es lo que he hecho Antes de ti Sin tu amor Gracias, buenas noches Gracias